Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sur The Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Dragon Quest. 11. Es que es un pasado perdido, edición definitiva S. Casi digo 8, casi, pero no. En este capítulo, bueno, en el último capítulo, quiero decir, conseguimos objetos especiales que nos van a ayudar muchísimo en el siguiente jefe, como la gigamarca monárquica, ¿de acuerdo? De rareza S. De rareza S, ¿de acuerdo? Que tiene fuerza mágica y teraposidad más 30 puntos. Ya sabemos que lo conseguimos del tipo G0 extraño. Si queréis saber cómo ha conseguido este increíble accesorio, y por supuesto, esta maravillosa armadura, y por supuesto, este impresionante blasón, ¿de acuerdo? Que nos aporta un montón de propiedades especiales como defensas contra muchos estados alterados perniciosos y encanto y defensa. Mirad el último vídeo que acabo de subir, es un vídeo de 10 minutos que os será súper de ayuda, pero hoy se viene jefe durísimo. Recomiendo encarecidamente tener defensas, ¿de acuerdo? O crearos aquí en la forja mágica, o comprar, se puede comprar o adquirir o realizar, ¿vale? Con armaduras, sombreros, esta máscara. Máscara de mariposa. ¿Por qué? Porque tiene una probabilidad de paralización reducida de un 100%. El siguiente jefe es muy hijo de perra, ¿vale? Y, como veis, está bastante bien. O sea, es una muy buena máscara, ¿vale? Nivel B. Y se puede o comprar, ¿de acuerdo? Como veis en Galópolis, Campamento Norte y otros, o, ¿de acuerdo? Se puede hacer lo que vosotros queráis, ¿vale? Recomendaría hacer 4, por lo menos 4, ¿de acuerdo? Porque el siguiente jefe es brutal, ¿vale? Así que vamos a ello. Muy bien, pues todos creados. Vamos con Rob. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos... Se pueden poner todos. Es que por eso es tan bueno, porque lo pueden utilizar todos. Una Rob. Una Jade. Una King Kong. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde coño está esto, tío? Vale. Y otra... Deberíamos ponérsela... Pues no lo sé. Una cuarta se la vamos a meter a... Eric. Sí, sí, sí. A metérsela a Eric. Ya sabéis que tenemos el gorro de corsario, que nos lo dio a... Clasas Doradas, ¿vale? Que es el jefe bastante poderoso, ¿de acuerdo? De botín de monstruo. Es la única manera de conseguirlo, además de matar a este bicho, ¿vale? Pero es muy bueno. Reduce daño de rayo y también cambia el aspecto. Nos pone ahí el... El pudo... Cacho bicho en la cabeza, está guagardo. Y muy bien. Por segundo... Por segundo, que es muy, 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 muy importante ahora esto. Vamos a ponernos blasones reales, ¿vale? Para protegernos de la oscuridad, ¿vale? Muy importante protegernos de oscuridad. Quitarnos esto y vamos a ponernos de oscuridad los blasones reales. Y también, si no tenéis blasones reales, el anillo de cráneo también es muy, muy bueno. ¿Vale? Uno a cada uno. Perfecto. Dos blasones tiene este, sapo su puta madre. Y este... Creo que me queda, creo que me queda, creo que me queda... Este ya no me queda nada. Podemos ponerlos... Un anillo de cráneo... Pues cola de diablo, que tiene un 30% de defensa. Perfecto. Y con mucha reducción, con daño, ¿de acuerdo? De oscuridad, también vamos de puta madre. Vale, vamos para allí. Vamos directamente a la estepa dolar. Uh, no sabía que estaban estos bichos. Ya estamos casi, casi llegando al campamento. Vamos a matar a estos bichos un poquito. Uh, grupo aturdido. Putada. Ah, no, su grupo. Nice. Vale. Pues realmente... Eric no es nada del otro mundo ahora en... En... Bueno, cuando hay muchos bichos, ¿vale? Pero, en siguientes capítulos vamos a hacer una build bastante, bastante poderosa para Eric. En siguientes capítulos. En el capítulo de hoy no nos va a servir de todo Eric. Así que vamos a pasar de ello. Están guapardos dos sables de nieve, tío. Y bueno, aquí conseguimos la marca monárquica, ¿vale? Ya sabéis que estos bichos y de una manera bastante, bastante peculiar. Pero, antes de nada, vamos a ir aquí al campamento en las tefavoras. Recomendaría encarecidamente que durmierais y que guardarais. Porque seguramente se va a venir. Porque este es uno de los... De los bichos más poderosos del juego, ¿vale? De los jefes más peligrosos. Vamos a poner a Hendrik y... Deberíamos quitar a Jade. Sí, vamos a quitar a Jade para chetar conservando a Sword y Hendrik. Y luego meter a Eric, ¿vale? Por Rob. ¿Vale? Aunque servando creo que se puede articular el sol, realmente. Creo que sí. Es que creo que no hace ni falta. No hace ni falta. Vamos a hacer una cosa. De cajones. Vamos a meterle la otra máquina esta. Perfecto. Y a Hendrik. Vamos a meterle esta. Y este va a ser nuestro equipo, ¿vale? Equipo full tíos. Tíos y machotes. ¿Vale? Se va a quedar así. Vamos a ello. Como veis, el fíjordolado. Antes había aquí algo. Y ha sido despertado. Lagartijo, iguana, lagarto. Aquí había algo, chicos. Y en la siguiente zona lo vamos a comprobar. Estad curados, ¿vale? Llevan mucho cuidado. Y vamos a ver qué podemos hacer en esta batalla. Lagartijo, iguana, lagarto. El año del dragón. Que cara de tonto zopinco que tiene el bicho este. Hermano, tú. Aprende a hablar, tío. Dialoga de una manera que no sean solo silbiditos de estos raros, tío. Límpiate la boca también. En fin. Aquí se viene. Dragón de la aurora. Va a ser un dragón que se quedó congelado en el tiempo. Y ha vuelto a por polla. Vale. Pues este enemigo, como digo, lo más jodido que tiene es que te puede paralizar. Y hace ataques bestiales de fuego. Muy bien. Vamos a ver si podemos ya directamente dormirlo. O envenenarlo. Creo que envenenarlo sería incluso más fácil. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vamos a hacer una aceleración múltiple. Para atacar siempre primero. Y, y, y... Soño. Toma, Soño, de chill. Tonto. Que le mató todo el nado. Uy. ¿Veis? Ese ataque paraliza el 100% de las best... No el 100% de las bestas, pero una... Muchísimas, muchísimas veces. Vamos a empezar con el chato menguante. No le hemos menguanizado ningún azacacho. Vamos a pecar ahora con la cobra, que es bastante más fácil que entre. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Vale. Danza la espada. Vamos a darle bastante fuertecillo ya al bicho. Uh. Hendrick, I like this shit. Dragos, toca la doble. Hmm. Uh. Venga. Bueno. No le he hecho mucho. Pero era un dragón y teníamos que hacer una dragostocada doble. Uh. Muy bien. Vamos ya directamente a duplicar con dobles potencias. Uh. Primero a Hendrickung. Yes. Vale. Aliento negro. Este es el ataque mágico, que tira un montón de vida. Y el mega rayo, que también es un ataque oscuridad. Y como veis, como tenemos tantísima defensa contra oscuridad, no nos ha quitado casi nada de vida. Muy importante esto, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien. Divisor. Perfecto. Vamos a hacer doble potencia. Y, y, y... Vamos a ver. Vamos a continuar con tantitas de las espaditas. Perfecto. Y vamos a ver si tenemos suerte. Y el hachazo me enguante. Le entra... Vale, pues... Está muerto. Je, 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 je. Uh. Dios. ¿Qué me estás contando? ¿Ha quitado 300 a cada uno? Hostia. Bueno. Lo siento. Chico. ¿What? No me creo que lo que acabo de hacer. Acabo de hacerle lo de... Me he equivocado. Me he equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Me he equivocado, tío. Me he equivocado, tío. Vale. Un momento. Hendrik. Soy un pedido. Vamos a curarnos. Con danza pocosa. Bastante recolina esta bancita. Me agarra. Yo no le voy a quitar casi nada. Perfecto. Y este ataque te puede echar para atrás. Creo que ha echado para atrás hasta... Jopezas. Vamos a hacer otra vez divisor. Es tan poco soñado. Por favor. Tengo que darle ahora. Vale. Podríamos hacer... Podríamos hacer... Es que claro. Reactivación no lo reactiva, ¿no? A ver. No. No ocurre nada. Claro. Es que no lo podemos recuperar así. Putadón. Acaba de sacarte de cientos de vida. Me cago en mi puta madre de Dios. ¿Esto qué es? Trescientos de vida por la cara. Es el ataque más loco que he visto yo en mi vida. Se nos ha ido todo a la mierda por un puto fallo, tío. Vale. Beso a la muerte. Vale. Con un ancho de besos. Voy a hacer otra danza fogosa. ¡Qué asco, tío! Iba a matarlo. Iba a matarlo directamente. Lo que pasa es que... Se nos ha ido que te cagas. Vale. Puedo hacer aislamiento. Debilitación ya está debilitado. Sí, ¿no? Ah, no. No está debilitado. Pero una segunda debilitación. Perfecto. Su puta madre. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Lo que quita, hermano. ¡Hostia! Vale. Nosotros quitamos también bastante vida. Muy bien. Una multicuracióncita que nos va a venir. Genial. Se ha congelado el susto. Tu puta madre monta caballo. A ver. Despierta, brota. ¡Bien! El chiquito es lo peor, tú. Y pataracas. Estante bien. Buah. Aún no está ni en amarillo. Su puta madre. No está roto el bicho este ni nada. Vale. Puedo hacerle mega rayo, aunque debe de ser súper, súper duro a esto. Venga, está miento. Tengo bastante, bastante más. Vale. 600 y pico, vale. Debería hacer fiebre del oro. Eso de la muerte. No lo sé, no lo sé. Puedo hacer doble potencia directamente otra vez a Hendrik para continuar quitándole bastante, bastante vida. Lento negro. Os quita mucho. Menos mal. Perfecto. Muy bien. Vale, 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 vale. Vamos a hacérselo ahora a Jade. Tengo multiple taras. Bastante rico. Vamos a hacer leimenguante otra vez. Y ahora sí, vamos a hacer multiplicación. Vale, a ver qué hace ahora. Vale, ha fallado. Hostia de puta. Es una locura. Ese ataque es una locura. Dios. Vaya hostias. Muy bien. Dancita fogosa y todos recuperados. Mega rayo. Esto no nos quitará nada. Si no, nos hace crítico. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Adiós, amigo. 666. Y lo paralizamos. ¿Qué hablas? Vale. ¿Puedo? 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 ¿Puedo hacerse mi resurrección a los muertos? Vale, táctica. Información. Me la voy a jugar, tío. Bueno, me voy a jugar, pero tengo que hacerlo. Vamos a ver. Carse. Vale. ¿Sabes qué? Pues les voy a nadar un poquito por culo, ¿sabes? Les voy a nadar por culo bastante fuerte. El que mágico estaría bastante bien, pero claro, solo me afecta a mí mismo. Estamos los dos al tope. Vamos a hacer un amor, brujo. Perfecto. Vale. Vamos a hacer un mega rayo. Les quedará bastante vida. Mira. Es muy fuerte contra eso. Puede moverse. Hostia. Subidón, subidón. Friopatada. Venga. Vamos a friopatadizar. Ah, mierda, tío. Ah, disminuye la defensa de qué? A hielo. Eso no lo sabía. Puede estar bastante bien. Vale. Rayo. Que morirte ya, tío. Que morirte ya, amigo. Que es morirte ya, tío. Que es morirte ya, tío. Haciendo el paraguela. Hemos tenido demasiada suerte. Demasiada suerte en paralizarlo, tío. Eso es una locura. Vale. Puedo desde el paraíso. Aún no muere, tío. Ay, por favor. Es morir. Vale. Perfecto. Ha sido bastante, bastante fácil. La historia es que he fallado al darle con Eric una hostia sin igual, tío. ¿Qué dices, tío, Parguela? Ah. Un poco un agujero negro. ¿Te imaginas? Eh, no vale, tío. Tengo la máquina esta de mariposa. Estamos perdidos, chicos. Bueno, hasta aquí el juego, chicos. Espero que os haya gustado. Ha sido una puta pasada. Vamos a ser demorados. Oh, shit. ¿Custa? Espero que os haya gustado, chicos. Dadle a like. Favoritos, suscribiros. Y nos vemos en siguientes guías aquí. Entra. Que es bromis, baby. Oh, my God. No, shit. Beast, be gone. Thou black offense. May... Don't worry, everyone. I'll have you back on your feet in... No way. No way. Bold luminary. Yggdrasil's chosen. Long have I waited to greet you. We of Arborea swear to protect you. While we live, none shall defeat you. It's ever so nice to see you. That woman is back. Serena, it's really you. Thanks for helping us out there. I've been trying to make my way back to Arborea ever since... That awful day. But I got rather sidetracked seeing... When I heard that the golden iceberg blocking Sniffelheim harbor had melted away, I decided to try and make my way home from there. You're heading to Arborea, eh? We're on our way there ourselves. Reckoned you keepers would be the best foo... A flying contraption. Well, I've never heard of such a thing. But I'm sure Father Benedictus will know. It's so wonderful to see you all again. Bien. Ya tenemos a otra. Bitch ass. Es broma. A otra chica. Back to the busines. Vale. Aquí está Serena. ¿Qué ya hará ahora? If we follow the path up the mountain, we'll be in Arborea in no time. Perfecto. Buff. Ha sido duro. Muy bien, pues el equipo es este ahora, ¿vale? Ya tenemos a Serena back. Le he equipado un poquito con cuatro cositas, ¿vale? Y estamos ya bastante, bastante bien. Lo que vamos a hacer es la formación. Vamos a volver a la formación normal. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Vale? Y vamos a dejar a Serena ahora que remanse en paz durante un ratito, ¿vale? Porque nos vamos, como digo, a las tierras altas de Arborea. Así que no os preocupéis. Buah. Aquí sí que me dio un castañazo bastante gordo. Entonces, mira, 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 mira el castillo. Qué guapo. Mira el castillo guapado. Bueno, estos enemigos ya los habíamos visto. Los dragones osos con un ojo que pueden hacer magia. Son bastante poderosos. ¿Vale? Creo que las águilas estas son nuevas. Creo. He de mirarlo. Creo que sí. ¿Vale? Atacan rápido. Muy rápido. Buah, de atajo. Buah, de atajito rápido para que se les pase la tontería. Ah, vio una mano. Ni me he dado cuenta. Y un tornadito rosa. Y el esbandero también va a estar de bien. Y los cierpes. Perfecto. Uf, ya dan experiencia, ¿eh? Eso significa que ya están más o menos a nivel. Muy bien. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. No hay ningún otro bicho raro por esta zona. ¿Vale? Vamos a acabar con estos enemigos. Ah, venga yo, tío. Joder, era un limón curandero. Ah. Bueno, menos mal. Fukuma, cabezazo. Fukuma. Vale. No me vengo con chiquillas. All right. Vale. Pirobeta rosa. Hombre, si lo podemos matar. Hostia, qué duros son, ¿no? No, hombre, no. Vale. Tornado. Quita igual. O sea, la pirueta y el tornado quitan igual. No tiene ningún puto tipo de sentido. Es la hostia. Vale. Vamos por aquí. Aquí ya lo cogimos absolutamente todo y no hay nada raro. ¿Vale? Vamos a continuar por aquí. Vale. Subimos. Vamos por aquí cerca. Ahí había creo que un objeto de recolección. Ah, no. Ahí había un objeto normal. Vale. Creo que hay un par de objetos de recolección por aquí. Podéis cogerlos, pero es que no vale para absolutamente nada. Ah, tengo ganas de ver dónde está nuestra última integrante. A ver si estaba bien. Ah, de verá. Lo normal es que esté por Arboria. O sea, no nos queda otro sitio por vislumbrar. Y aquí estamos. Hemos vuelto, chicos. Al sitio donde sucedió todo. Mudo mío, tío. Está tosco chumizado, ¿no? ¡Uf! ¡Nos anjos de fórmicos! ¡Veronica! ¡Serena! ¡Fidelis! ¡Alma! ¡No debes perder esperanza! ¡Veronica y Serena son los heirs de la poder de ese... ¡Ea! ¡Somos invencibles! Quiero decir. ¡Serena! ¿Es realmente tú? ¡Mamita! ¡Fad! ¡Eres un amado! ¡Oh, Serena! ¡Mi pequeño anjo! ¡No pensaba que te vería de nuevo! ¡Serena! ¡Mi niño! ¿Habéis vuelto a nosotros? ¡No está aquí! ¡Pero pensaba que... No, no está aquí. Debe de estar cerca. ¡Esa es de algún lugar cerca! ¡Puedo sentirlo! ¡Uh! ¡En el bosque! ¿Puedes ver realmente dónde está? ¡Hum! ¡Sí! ¡Es ella! ¡Sé que es! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues debe de estar por ahí! ¡Boing! ¡Bosque del descanso! ¡Vamos a ver si se encuentra aquí! ¡Lo raro es que no la hayan visto antes! ¡Uh! ¡Vale! You think Veronica's really here? If she is, she's... When we were children, Veronica and I would often come to this grove to play. ¡Veronica! ¡Veronica! Where are you? ¡Ah! ¡There she is! ¡Oh! Wake up, lazybones. Veronica? Look, her staff is shining. Do you think if you touch it, you might have one of your vision? I think... A flashbang in my face is sure. So it's back on that horrible day. Oh, no! This can't happen! If Yggdrasil fall, the world... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Oh, Veronica... Why must the good die young? She wasn't here after all... But I will not let her death be in vain. Where she led, I must follow. I have to tell everyone. I have to tell... Mother and Father... And I have to tell you... And well, Veronica... gracias a su increíble pues maravilloso último deseo hizo que todos nosotros nos esparciamos por todo el reino y ella fue la única gran damnificada sacrificándose por nosotros ahora por desgracia vamos a tener que acudir a su entierro y el sacrificio de verónica o grande y glorioso ygdrasil cuyo corazón es el símbolo de toda la vida aunque ella se viera a la vida con otra de tus heraldas se despejó este reino Gracias a todos por reunirnos aquí hoy para celebrar la vida de mi hermana hermana. Incluso en su momento oscuro, Veronica pensó no de ella misma, sino de proteger el luminario. Ahora, le pido a que cada uno de ustedes ofrecen un corte de cabello a la hermana sagrada. Que su luz pueda guiar a su camino de vuelta. Oh, Veronica, mi pequeña angela. Curse a ti, Mordigan. Pero, querida, querida, ¿cómo pudiste nos dejar sin decir adiós? Serena appears steadfast, despite her grief. My child, I must speak with you and your friends. When you have a moment, please come to the cathedral. Ay, bueno, vamos a acudir a la catedral después de este precioso y bastante solemne evento. He tenido el alcance de Veronica. Eso, vamos a continuar. Deberíamos saber exactamente, o vamos a contarles algo sobre cómo derrotar a Mordegon. Necesitamos algo para llegar hasta él. There is something I believe you will be eager to hear. You came in search of the sacred conveyance upon which Erdwin and his allies rode out to face the Dark One. Did you not? How did you know that? Some days, before your arrival, Holy Yggdrasil granted me another vision. I saw you, honored luminary. You were standing alongside Serena upon a great white object that transported you to a... And you think this was a vision of the future? I do. For in my dream, Veronica was not with you. I have been greatly troubled as to what her ebbs... I had hoped and prayed that my fears were unfounded, yet... Which made me wonder if the conveyance upon which you stood might also be real. Cetacea. The legends tell of a divine being who soared through the skies on silver wings. Perhaps it was upon Cetacea's back that you rode in my vision. And perhaps the island upon which you alighted is the next step on your journey. I intend to scour the annals, the indications of how she might be summoned. I will inform you forthwith if my... No. The day's unhappy events have surely taken their toll. Well, it seems like there is some way or the story of the chosen one with Tava that if there was something, a kind of invocation to something, that was spectacular. En fin, pero eso lo sabremos muy muy pronto. Vamos a descansar, que creo que un buen descanso nos haría bastante bien. Vale. Pobre Perónica. En mitad de la noche suerdo oye la triste melodía de un arpa flotando en el aire. ¿Vemos quién es? ¿Vemos quién es? En mitad de la noche suerdo o de un arpa flotando en la noche suerdo o de un arpa flotando en el aire. Es una canción de amor de la edad de los héroes. La historia de una señora pina por su sueño perdida. No se recuerda quien lo escribió, pero he amado desde que era una pequeña mujer. Sabes, algo me ha afectado. ¿Veronica? Serena, quiero que me prometas algo. Si algo me ocurra, prometo que te acabaré sin mí. ¿Verdad? 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 No hay que ser un maldito. Verónica murió para salvarme. Debo hacer la mayor parte de mi vida. Por suerte. No más llaves. That was the old me. Goodbye. No. 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 Y al cabo, Verónica se sacrificó por nosotros, y Serena ha recobrado el significado de por qué estamos realmente aquí, para un significado muchísimo mejor. Y así es como la vamos a recordar, acabando con el ser de la maldad absoluta, y salvando al mundo y al reino. Espero que os haya gustado este capítulo, dale a like, favorito y suscribiros, y en los siguientes capítulos continuaremos esta maravillosa aventura. Trosques en Dragon Quest XI, Echos de un pasado perdido. Gracias.